El torneo de verano Pero creo que es todo parte de un proceso Y del nuevo comando técnico que llegó Que el grupo poco a poco ha sido consolidando Y hoy se ve el reflejo De lo consolidado que estamos Y lo que estamos creciendo Que es lo más importante Tú fuiste titulado de la morada de partidos En el torneo de verano Dime, ¿qué tan difícil fue adaptarte Llegar a un club como Cristal Y llegar a Alianza? Siempre hay los hinchas Que no lo tomamos muy bien Sí, bueno Siempre tratas de ser Yo vine con una perspectiva Que iba a ser complicado Por un tema de que son dos clubes muy grandes Y por ahí algunos le iban a tomar a mal el paso Creo que la decisión fue mía Traté de tomar la mejor decisión Para mi futuro más que nada Y nada, la gente me recibió De la mejor manera Me trato de llevar bien con ellos No he tenido ningún problema Creo que ellos han visto Todo lo que doy dentro del campo En cada partido Al margen de que uno pueda cometer un error Como lo cometen todos los deportistas A nivel mundial y a nivel nacional En un partido Siempre hay errores que cometes Pero creo que mentalmente y físicamente Uno trata de dar siempre al 100% Pero bueno, por ahora contento De cómo se están dando las cosas De sobre todo tener minutos De que el grupo le está yendo bien Y mientras eso siga caminando de esa manera Todos vamos a estar contentos Claro, el profesor Vengochera hablaba Que el torneo de verano Era como un experimento Para ir amoldando las piezas Para que vaya mostrando el mecanismo Vaya andando Y si está viendo los frutos Ahora en el torneo de apertura ¿Cuál es el secreto de ese éxito Que yo viene teniendo hasta el momento? No, el grupo Para mí es el grupo Creo que se ha consolidado Un grupo muy lindo Que poco a poco ha sido conformando Como una familia Que en cada entrenamiento Es una alegría Y tratas de realizarlo De la mejor manera Para que disfrutemos Cada uno de nosotros De cada partido Y de cada día Creo que es lo principal De este momento Y sobre todo Creer en lo que En lo que el comando técnico Nos muestra Y nos ofrece Para cada partido La competencia es dura Jugadores Tres, cuatro jugadores Por cada puesto ¿Cómo te tocó a ti? ¿Ya estás agrando nuevamente Titularato Que tanto deseabas? Sí Yo vine De un año En cristal Complicado De si bien es cierto Jugar bastantes partidos Pero Pero no siendo Titular habitual Mi objetivo ahora Era poder tener Esa Seguidía de partidos Importantes Que yo quería La he venido teniendo Creo que Todos mis compañeros Estamos contentos Con el momento Del club Y creo que La comodidad De cada uno Es en base a ellos Porque Si uno está cómodo Con el grupo Creo que cada uno Se siente contento Y feliz De lo que Termina dando En el campo Lógicamente Que vemos El presente Alianza Pero no se puede Dejar hablar De los otros Clubes grandes Como cristal Justo estamos Tomando el tema De chemo Una pena Su partida Sí Yo tengo Casi Compañeros Ahí Que he convivido Prácticamente Más de tres años Trato de Siempre estar En contacto Con ellos Para saber Cómo están Porque más que Más que compañeros Son amigos Y son personas Con las que yo He compartido Muchas cosas Cómo se están Convirtiendo Las personas Con las que estoy aquí Y creo que Es un momento Duro para ellos Pero bueno Igual siempre Les voy a desear Lo mejor Y hasta que Nos enfrentemos Que voy a desear Que me vaya mejor A mí que a ellos El análisis Tú que tanto Has hablado de cristales Hablado de alianza La U ¿Cómo la ves? La U empezó bien Con el profesor Trollio Ahora se estancó Un poquito ¿Cómo la ves? Yo creo que Es un proceso Creo que Cuando llega Un comando técnico A un club Siempre tiene que pasar Un tiempo De adaptación De proceso Porque cada técnico Y cada comando técnico Tiene una metodología Muy distinta Entonces creo que Eso es lo que Para mí Lo que le está pasando A la U Porque es un gran Comando técnico Y es un plantel Muy rico En jugadores Entonces Creo que en algún momento Ellos van a Agarrar la maña Y van a encontrar El nivel que ellos quieren Pero bueno Para eso Nosotros cada día Tenemos que seguir trabajando Y cuando nos toque Enfrentarnos a ellos O a cualquier otro club Estar bien preparados Para contrarrestar Todo lo que tengamos Y sobre todo Mostrar nuestras virtudes Que es lo más importante ¿No? Con esa camiseta Tiene expuestas ¿Se siente la presión De esos 10 años Que el equipo no campeona? Nosotros cuando llegamos Aquí de Alianza Sabíamos que Había muchos años Que no había campeonado Pero Pero también sabíamos Que nosotros Éramos una nueva historia Que nosotros Éramos un nuevo plantel Y que nosotros Nos podíamos cargar Con esos pesos Porque Prácticamente Nadie ha pasado Tantos años Nadie ha pasado Los 10 años Sin campeonar Entonces Creo que es un grupo Que se ha trazado Ese objetivo Y para eso Trabajamos Creo que hay que tomarlo Con mucha humildad Y mucha calma Porque Es un torneo largo Y es un torneo Que cualquier cosa Puede pasar Si es que Te descuidas Por un segundo ¿No? ¿Agarró la mano El equipo Ya sabe El eje de acción Que ustedes tienen? Sí Bueno El Pablo Nos conoce muy bien A cada uno de nosotros Sabe Sabe cómo le puede rendir Cada uno Y creo que Él toma la decisión En cada partido Para De acuerdo a Cómo Cómo nos va a enfrentar El rival Creo que Hasta ahora Las cosas han ido De la mejor manera Creo que El partido Del fin de semana Ha sido uno de los mejores Del torneo de apertura Porque hicimos Prácticamente un partido Completo Pero bueno Vamos a seguir trabajando Porque hay muchas cosas Por corregir Y otras que potenciar ¿No? ¿Consciente que De ganar la UTC Se ponen a tiro Ya a mitad De siete partidos A tiro de Con opciones Al título Sí Es un partido Muy importante Sabíamos que Las primeras Seis, siete, ocho fechas Iban a ser Cruciales para nosotros Y quizás Este es el partido Más complicado Porque es un partido En altura En sintético Y un equipo Que está acostumbrado A eso Y viene peleando Arriba Desde el principio De año Creo que va a ser Un partido Sumamente complicado Que nosotros Tenemos que prepararlo Para poder contrarrestarlo De la mejor manera Como lo hicimos El último partido En el empate Ante el torneo de verano ¿No? Sé que ese partido Va a estar Va a estar en ese partido Va a ser muy importante Para mí Y para mis compañeros Porque creo que Es un clásico Que si bien es cierto Dejas de lado Tantas cosas Para afrontarlo Y para pelear Por la institución Que en ese momento Representas ¿No? Creo que Voy a ser Sí, sí Como te dije Si me toca Un partido lindo Que espero disfrutarlo Al máximo ¿No? ¿Y qué tal Camarín? Camarín de Cristal Lo de Alianza ¿Dónde se escucha Más alza? No, eso es Irrelevante La verdad que Siempre uno Cuando no estaba aquí Escuchaba mucho Que en Alianza Se escuchaba mucha salsa Y hoy que me toca Vivir eso Son cosas muy Muy parecidas Son clubes que Como todo club Creo de futbolistas Alegres Contentos Escuchando música Todo el tiempo Y creo que eso Marca Marca como un Momento importante En el grupo Que los tratas De disfrutar Porque termina uniendo Como familia Y eso creo que Es la fortaleza Que terminas mostrando En el campo Y que te hace superior Al resto ¿Con quién no partes Concentración normalmente? Con Hansel Con Hansel Riojas Y con Aldair Los tres Bien, bien La verdad que Nos hemos hecho muy amigos También con Germán Creo que son Son personas que Los dos Germán y Hansel Llegaron este año Igual que yo Bueno, Aldair Si tiene Tiene un poco más De años aquí Pero bueno Los tres Hemos tratado De acoplarnos Bien al grupo Y básicamente Nos llevamos bien Con todos Que es lo más importante Así como viene la cosa Y como se están Perfilando ustedes ¿Se puede decir Que Alianza Podría ser campeón? Hay que tomar las cosas Con calma Yo creo que A veces hablar mucho Y especular mucho No le viene bien A nadie Si bien es cierto Estamos en una posición Importante Hemos logrado partidos Importantes Pero hay que tomar Las cosas con mucha cautela Con mucha tranquilidad Porque Es un torneo largo Que en un par de partidos En una semana Donde se juegan tres fechas Puede cambiar todo Y la tabla Se puede dar vuelta Entonces No hay que Estar tan apresurados En pensar en esas cosas Y no ir paso a paso Y con mucha tranquilidad Para que las cosas Vayan bien ¿No? Alexis, un mensaje A los hinchas En microhistoria No, gracias a todos Por el apoyo Que le dan al grupo Que le dan al equipo Simplemente decirles Que cada uno de nosotros Luchamos por el objetivo Que queremos a fin de año Y nada Simplemente agradecerles Por todo lo que Viene aquí día a día Y esperamos Cada uno de nosotros Poder redistribuirles De la misma manera ¿No?